Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu, y al día de hoy en este video te quiero contar cómo fue mi experiencia utilizando este protector solar, como le dicen ellos, una bruma seca solar, de D1. Bueno, en realidad no es de D1, pero lo puedes encontrar en D1, así que se puede decir que es un producto bastante asequible. Yo lo puse a prueba en una ida a la playa, así que les voy a contar cómo fue mi experiencia, pero antes les quiero contar un poquito sobre la marca, sobre el producto y al final cómo me fue utilizándolo. Tengo todo escrito porque ustedes saben que a mí no me gusta que nada se me olvide, ni un más pequeño detalle. Este protector solar es de la marca Agrado Cosmetics, acá dice Agrado, esta marca pertenece al grupo Romar Global Care y la marca como tal nace en el año 2009. El grupo Romar está ubicado en Valencia y Madrid, España. Tiene más de 430 empleados, factura 130 millones de euros en un año, o sea que es una marca que vende bastante y produce en este mismo periodo 180 millones de unidades, así que fabrica demasiados productos. La marca como tal o la empresa Romar nace en 1968, así que tiene más de 50 años en el mercado. Y Agrado Cosmetics está creada para ser la marca de cosmética, perfumería e higiene personal. Son especialistas en idear y fabricar productos versátiles y de relación calidad-precio sorprendente, así que te prometen productos muy buenos a un precio muy accesible. No renuncian a la calidad, innovación o diseño y se niegan a crear productos en los que no creen. Sus formatos dan más por menos. Sus fórmulas originales están creadas para exprimir al máximo lo que pueden hacer por nosotros. Y son productos pensados para estar al alcance de todos. Y la marca se encuentra en más de 70 países. Ahora si hablamos del producto como tal, este es una bruma seca, así lo llaman ellos. Tiene 200 mililitros y cuesta 20 mil pesos colombianos. Así que como si ellos dicen es demasiado económico comparado con otros productos. Tiene un factor de protección del 50. Su formato es en spray. Tiene textura ligera de tacto seco y acabado invisible. Es de rápida absorción, resistente al agua. Protege contra los rayos UVA y UVV. Está enriquecido con vitamina E, que siempre es buena para nuestra piel. Es aprobado dermatológicamente. Y bueno, ya hablándoles del producto. Como les dije, bueno, este es del 50. Tienen también factor de protección del 30. Todavía tengo producto y miren. Efectivamente es una bruma. Inicialmente queda así, pero cuando uno lo esparce, se desaparece ese brillito. No tiene color y tiene aroma a plaquita. O sea, la verdad el aroma es delicioso. Yo en general no tolero muy bien los aromas, pero con este me parece un aroma chévere, es suavecito, pero en serio que es como muy playero, como que te remonta a las vacaciones. Como les digo, yo me lo llevé para Cartagena. Me lo llevé para un viaje a la playa. No sé qué tanto se nota en la cámara, pero yo soy extremadamente blanca. Y cuando les digo extremadamente blanca, es que estoy en el primer tono de bases, de correctores, de correctores, porque soy extremadamente blanca. A mi lado cualquier persona se ve morena. Tanto que, por ejemplo, en la empresa solo vemos como tres o cuatro personas con mi tono de piel, porque soy demasiado, demasiado blanca. Entonces, era la primer vez que yo iba a la playa y quería, obviamente, cuidarme y protegerme, porque yo trato de no quemarme mucho, porque sé que al ser tan blanca, me envejezco más fácil, y mi piel, además de eso, es sensible y seca. Entonces, yo dije, esta es una buena opción. Mi experiencia. Para un sol normalito, para un sol que no sea demasiado fuerte, como de playa, en mi caso, les estoy hablando de mi piel, que es súper blanca, es que miren, es súper blanca. En mi caso, para la playa, no me funcionó tan bien. Lo aplicaba y lo reaplicaba seguido, más o menos cada media hora. Dicen que cuando es, por ejemplo, el 50, cada 50 minutos se lo reaplicas. Yo me lo reaplicaba seguido, incluso sin haber entrado al agua, y aún así, cuando llegué, estaba quemada en esta zona. Y lo curioso es que las veces que yo fui a la playa, o que estuve en el sol, el sol, fue, o en la mañana, o finalizando la tarde. Nunca estuve al mediodía, que es cuando está ese calor insoportable, sino cuando más bien el sol ya estaba bajando, y aún así, me quemé. El día que más me quemé, sí estuve más o menos hasta las 11 de la mañana, pero no estuve tanto tiempo expuesta, fueron sólo como 20 minutos. Entonces, para personas, o por lo menos para mí que soy tan blanca y que mi piel es tan sensible, no me funcionó para la playa. Pero creo que para actividades normales, por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo, que si hace sol, hace calor, pero no tan tan fuerte, creo que funciona muy bien. Rinde mucho porque yo me embadurnaba, yo me echaba por todo el cuerpo. A mí no se me quedaba ningún espacio sin aplicar, cara, brazos, espalda, a todos lados, y yo me fui desde un viernes y me regresé un lunes. Más o menos estuve en el agua porque también lo utilicé cuando estaba en la piscina, no solamente cuando estaba en la playa, sino también en la piscina, y me lo apliqué muchas veces y aún tengo un poquito de producto. Al ser en spray, al ser transparente, eso sí es la única parte que me parece poquito complicada, y es que no siempre uno ve bien qué tanto se aplicó. Sí queda como esta partícula, que uno ve brillosita, pero por lo menos yo a veces necesito como que ver que si esté bien aplicado, pero bueno, sería de darle más pasadas. Si ustedes me preguntan a este producto, según la ocasión le doy manita arriba, manito abajo, y según el tipo de piel. Yo, súper blanca, para situación normal, para el día a día, manita arriba. Y más, por ejemplo, un día a día en una ciudad como la que yo vivo, que el calor no es tan fuerte, o sea, sí hace calor, pero no como la costa. Si es para ir a la playa, manito abajo. Creo que necesito un protector que sea más fuerte, o también aplicar más cantidad. Puede ser que me haya aplicado muy poco, y la capa ya ha sido muy fina, y por eso me pasó el sol, y me bronceé, pues me quemé. Porque gracias a Dios, no me isolé, que es lo que siempre me pasa. Se lo recomiendo. De uno tiene productos muy buenos. No todos son tan económicos. Algunos uno sí puede encontrar su competencia en el mercado, pero este es súper económico. Y recuerden que el protector solar es primordial. Todos los días debemos aplicarlo, por lo menos en la cara, en el cuello, y yo en los brazos. Es ideal también en los brazos, porque si uno maneja o algo, siempre se va a estar quemando esta zona. Se lo recomiendo. En verdad me gustó mucho. El aroma sí puede ser fuerte, pero en mi caso lo tolero. Yo que no los tolero tan fácilmente, y no me dio alergia, que es súper importante. Mi piel no tolera todos los productos, y este lo aceptó súper bien. No me dio nada de alergia, ni nada de irritación. Déjenme por favor en los comentarios qué protector solar utilizan ustedes, o qué protector solar quieren que pruebe. Para mí es muy importante, y creo que es un paso que le cambia a uno la salud de la piel. Desde que yo aplico protector dos veces al día, mi piel es otra. Bueno, eso sí, les confieso. Sábados y domingos lo aplico solo una vez, porque me baño a las 2 de la tarde. Pero de resto, mi piel súper sana, 34 años, y está súper bien. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías, y nos vemos en un próximo video. Chao.